El mal momento de México no es que atañe a muchas cosas del fútbol, pero no se ha acabado, al contrario, me parece que siguen lo mismo los jugadores, tendrán su momento negativo, desgaste, finales de temporada, jugadores que vienen del nivel de mar a jugar acá, eso se siente a veces. No tanto como ustedes lo valoran por encima, pero sí, de pronto el mejor equipo de la Coca-Cola. No hay dudas, nos parece que es un partido que representa mucho para nosotros, determinante en el camino, un triunfo para nosotros, aquí es determinante en nuestro camino a asegurar la clasificación para el Mundial.